Un tipo hambriento entra a un restaurante, se sienta en una mesa sucia y ordena. ¡Epa, mesero! ¡Venga aquí, por favor! Pero nadie le hace caso. El tipo insiste. ¡Oiga, mesero! ¡Que venga aquí, por favor! Nuevamente nadie le hace caso. Mientras espera, mira hacia la mesa y ve a 15 hormigas pandilleras en motos, armadas con bates, cadenas, navajas y látigos persiguiendo a una sola hormiga. La hormiga solitaria vestía chamarra negra y conducía una motocicleta plateada. El hombre, asombrado, observa cómo el grupo de 15 hormigas intenta atrapar a la hormiga solitaria. Cuando, de pronto, la hormiga solitaria da un giro de 180 grados. Saca un látigo y de un solo golpe tumba a seis hormigas. Se da la vuelta y sigue su camino. Las cosas se están poniendo buenísimas, pensó el tipo. Hasta el apetito se le había quitado. La persecución continuaba y todas iban a la máxima velocidad esquivando vasos y platos. De improviso, la hormiga solitaria saca del bolsillo una bomba de humo, enciende la mecha y la arroja hacia la pandilla. El humo se expandió rápidamente haciendo que las perseguidoras tuvieran poca visibilidad y dos hormigas más cayeron al suelo. Ahora, únicamente quedaban siete hormigas. Varias hormigas le arrojaban navajas tratando de agujerear las llantas, pero la hormiga solitaria era sorprendentemente rápida y se movía de lado a lado. Colérica, la hormiga jefa, una enorme roja bien fortachona, saca una cadena larga y le pega un latigazo en el brazo a la hormiga solitaria. Esta perdió el equilibrio y se estrelló contra un grano de arroz. Rápidamente la hormiga se levantó y se subió a la moto, pero cuando levantó la mirada estaba rodeada. Las siete hormigas pandilleras, irritadas, sacaron sus armas. Empezaron a acelerar sin avanzar y la otra hizo lo mismo. Entonces las pandilleras aceleran a toda velocidad con las armas al frente. La solitaria saca la cadena y de pronto... ¿Qué le sirvo, señor? Por supuesto, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Arroba el tresmendazo. Arroba el tresmendazo en Instagram, Facebook, YouTube. Síguenos para más videos. Para más videos como este, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Arroba Alexander Corleone en Instagram, Facebook y YouTube. 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 Gracias.